¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller Y en el video de hoy lo que vamos a ver va a ser una cosita muy pero que muy interesante Y es que vamos a poder saber como van a pasarse o transferirse los Pokémon de la consola virtual De nuestros juegos oro y plata a Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna O a Pokémon Sol y Luna que también se van a poder transferir ¿vale? Ya sabéis que en segunda generación no existían habilidades, no existían naturalezas Luego los IVs tenían un funcionamiento completamente diferente, la experiencia que tenga el Pokémon y demás Bien, ¿cómo va a variar nuestro Pokémon al pasarlo de segunda generación de nuestra consola virtual a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna? Va a ser muy pero que muy interesante ya veréis porque hay detalles que os van a ayudar también con los de la primera generación Luego, primero vamos a por el principio ¿no? Que es el PokéBanko y vamos a explicar rápidamente cómo funciona el PokéBanko Para qué sirve y cómo lo podemos utilizar en la actualidad Bien, está disponible o es compatible para Pokémon X, Pokémon Y, Rubí Omega, Zafiro Alpha, Pokémon Sol y Luna Es decir, para los juegos de sexta y séptima generación ¿Qué pasa si tenemos juegos de anteriores generaciones? No pasa nada, de tercera en adelante tiene el PokéTrasladador Y ahora mismo podemos pasarnos los Pokémon que tengamos en negro, blanco y negro y blanco 2 Los podemos pasar a sexta y luego a séptima generación de nuevo con el PokéBanko Bien, luego también tiene otra actualización que es el de la edición roja, azul y amarilla de la consola virtual De primera generación, ¿vale? Pero de estos juegos los Pokémon solo pueden pasarse a Pokémon Sol y Luna No los podremos pasar nunca jamás a Pokémon X, Y o a Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha Solamente a séptima generación Y por el momento no tiene ninguna actualización La última noticia es esta, es una noticia de enero de cuando nos daban el Mirustal Z Y hasta diciembre, chicos, hasta diciembre no se habla de que haya una nueva actualización Y sea compatible con oro y plata y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Sí que habrá que esperar un poquillo más Pero bueno, estoy haciendo el vídeo a día 29 de septiembre de 2017 No sé cuándo lo subiré y mucho menos voy a saber cuándo lo estáis viendo Pero a día de hoy lo estoy haciendo 29 de septiembre de 2017 Y el 2 de octubre va a quitarse el Mirustal Z Así que, si estáis pensando en adquirir el Pokébanco, chicos Adquirirlo ya antes de que os quiten el Mirustal Z Porque a saber cuándo lo van a dar y a saber cómo lo van a dar Porque normalmente los regalos de Pokébanco son únicos Así que ya veremos, ¿vale? Lo dicho, si lo compráis ahora y luego dan otro regalo por la nueva actualización Que siempre dan un regalo por actualización Lo vais a tener igual O sea, no hay que comprarlo justo en ese momento para que os den Si ya sois socios del Pokébanco, si ya lo tenéis Vais a recibir todos los regalos mientras estéis suscritos al Pokébanco, claro Bien, y ahora, ¿qué va a pasar con lo que estábamos hablando? ¿Qué va a pasar con los stats base del Pokémon? La experiencia, la habilidad, el género, si es Shiny o no Los IVs, los EVs y la naturaleza Vamos a verlo todo paso a paso porque hay muchísimas cosas que analizar Y esto también vale, o mejor dicho Es que esto viene de primera generación, chicos Viene de primera Todavía no está confirmado, ¿eh? Aviso importante Todavía no está confirmado que en Pokémon Oro y Plata vaya a ser así Pero nos vamos a basar en las mecánicas de transferencia De Pokémon Rojo, Azul, Amarillo y Verde En caso de que seáis japoneses En caso de que cambie de Oro y Plata Que lo dudo, realmente es un funcionamiento Tiene que ser igual, ¿para qué van a pensar otro, no? En caso de que cambie habrá otro vídeo en el canal hablando de ello Pero si no hay otro vídeo, chicos Esto es lo que vale ¿Qué va a pasar con los stats base del Pokémon? Los tipos, etcétera Bien, va a ir el Pokémon tal cual Con los stats, con el tipo que tenga, etcétera A no ser que entre juegos haya diferencias Es decir, puede ser, por ejemplo, Azumarill Que no tenía el tipo Hada hasta sexta generación Evidentemente va a adquirir el tipo Hada de manera directa Si los stats han cambiado Si, por ejemplo, un Pokémon tenía un ataque base de 40 en segunda generación Y actualmente tiene un ataque base de 50 Pues va a ir a 50 directamente Igual que si es al revés Si lo tenía de 50 y bajó a 40 Pues va a tenerlo de 40 O sea, se va a pasar tal cual estén los valores actualmente En Pokémon Sol y Luna O Ultra Sol y Ultra Luna Cuando ya esté todo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con los puntos de experiencia? Es otro detalle importante Imaginaos que tenemos un Pokémon a nivel 69 Y además le hemos dado mil puntos de experiencia más Para que quede el ejemplo concreto, ¿vale? Le damos mil puntos de experiencia más Matando a un Golem ahí, por ejemplo Venga Pues entonces, esos mil puntos de experiencia van a desaparecer Y cuando llegue a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna O Sol y Luna Va a tener nivel 69 pelado, ¿vale? Nivel 69 justo Todos los puntos de experiencia que sucedan O estén por encima del nivel 69 Van a desaparecer Bueno, es un detalle a tener en cuenta Pero tampoco es un detalle que nos vaya a amargar la vida O sea, no nos vamos a poner a llorar por esto, ¿no? Bien Otro punto La habilidad Con la habilidad me quiero parar bastante Porque es importante Ya bien sea para el futuro Para oro y plata Para cuando los traspasemos Pero también en la actualidad Con los Pokémon de ahora, ¿vale? Ya sabéis que un Pokémon puede tener Bueno, no tenía habilidades en segunda generación Tampoco en primera generación Igual que tampoco tenía naturalezas Pero bueno Con la habilidad Ya sabéis que a partir de tercera Puede tener habilidad primaria Habilidad secundaria Y también puede tener La habilidad oculta, ¿vale? Que fue cuando se introdujeron aquí En quinta generación Las habilidades ocultas Pues siempre que traspasemos Un Pokémon Bien sea de rojo, azul y amarillo O bien sea de oro y plata Va a pasar siempre con la habilidad oculta Siempre, siempre, siempre Con la habilidad oculta Por eso quiero dejaros claro Que es completamente imposible Que un Machamp Pase con fisura Y la habilidad indefenso Nunca va a ocurrir O sea, no sé si está hecho en concreto Por este Pokémon o no Si lo han decidido así Por este Pokémon o no O incluso por los Pokémon legendarios Y sus habilidades ocultas Vosotros pasáis el Mewtwo de amarillo Y va a tener Nerviosismo Y así con todos, ¿vale? Vais a pasar el Lugia y el Ho'Woo De oro y plata Y va a tener Lugia Compensación Y Ho'Woo va a tener regeneración Los perros legendarios Tampoco van a tener presión Y cuando los paséis Van a tener foco interno Que me parece que es su habilidad oculta Esto es una maravilla Si os lo podéis pensar O sea, tener un Lugia Que aparte puede ser Shining Segunda generación Hacer Shining Hunting de Lugia Y que cuando lo paséis Tenga compensación Es una auténtica maravilla Lo mismo digo de Ho'Woo Lo mismo digo de los perros legendarios Y lo dicho Si veis que algún Pokémon de primera generación Os lo han pasado por prodigioso Os lo han intercambiado y demás Y no tiene la habilidad oculta Es hack Es ilegal Es obligatorio que tenga Sí o sí La habilidad oculta Ya sea legendario Ya sea normal Da absolutamente lo mismo ¿Vale chicos? Esto es fundamental que lo sepáis Luego Vamos a hablar del género Pero bueno El género se mantiene ¿Para qué se va a cambiar? No tiene ningún tipo de sentido Si un Pokémon es macho en segunda Pues va a seguir siendo macho en séptima Que no tiene más Bien Los Shining ¿Qué pasa con los Shining? Si pasamos un Pokémon Shining De segunda a séptima Va a seguir siendo Shining A pesar del que sistema de Shining O el criterio que tiene de Shining En segunda generación Es muy diferente En segunda generación Para que un Pokémon sea Shining Se va a basar en los IVs de ese Pokémon O en los DVs Que es como se llamaba allí En segunda generación Por lo tanto Quiero recalcaros también algo Por mucho que hagáis Soft Reset de Gyarados Rojo Para conseguirlo de una manera u otra Nunca lo vais a conseguir De otra manera Que la que ya venga ¿Por qué? Porque para ser Shining Tiene que tener las estadísticas Estas estadísticas tal cual O sea, peladas Siempre van a salir Todos los Gyarados Rojos iguales Da igual que sea Oro y Plata Da igual que sea De un juego u otro de estos Da igual que sea En mi consola En la de Perico O en la de Pedro Siempre va a salir El mismo Gyarado Rojo Porque para ser Shining Tiene que tener Los mismos IVs Las mismas estadísticas Eso es importantísimo ¿Vale? Pero os lo he dicho Si conseguís un Shining En segunda Y lo pasáis Pues va a seguir siendo Shining Luego ¿Qué va a ocurrir Con los IVs o DVs? Los DVs es como se llamaban En segunda generación Ya sabéis que en la actualidad Cada estadística Empezando por los puntos de salud Y terminando por la velocidad Va a tener un valor Entre 0 y 31 0 mínimo 31 máximo En cada estadística Pero esto no era así En segunda generación Para nada En segunda generación Los DVs eran de 1 a 15 Y lo dicho Dependiendo de esos DVs De como estuvieran colocados El Pokémon iba a ser Shining O no Obviamente La combinación Era muy rara Para que saliera Y de ahí la dificultad De que hubiera Shining ¿No? Pero bien Esto es importante ¿Vale? Saber que antes Solo era un valor Del 1 al 15 O de 0 al 15 Y que ahora es Del 0 al 31 Pero aquí lo importante Es que al pasar Un Pokémon De primera generación Bien sea de rojo Azul Amarillo A sol y luna O de oro y plata A ultra sol y ultra luna O sol y luna Va a tener un mínimo El Pokémon Además de veniros Con la habilidad oculta Recordad Quiero ser pesado con eso Va a veniros Con un mínimo De 30 O sea De 3 DVs al máximo Un mínimo De 3 DVs al máximo Aleatorios Puede ser en PS Ataque y defensa Por ejemplo Pero también puede ser en PS Velocidad y ataque especial O sea 3 mínimo Al máximo Los otros 3 aleatorios O sea Podéis tener los 6 al máximo Sería una suerte tremenda Pero podría ser Realmente podría ser Lo que no puede ser En ningún caso Es que tengáis 2 1 O ninguno Al máximo Si tenéis por algún casual Algún Pokémon Que os venga de primera Ahora mismo Que es a día de hoy Lo que se puede transferir Si tenéis algún Pokémon Que tenga menos De 3 DVs al máximo De primera generación Es ilegal Tiene que tener 3 DVs mínimos Al máximo ¿Vale? Existe la excepción de Mew Que siempre va a venir Con 5 DVs perfectos O sea Un Pokémon Completamente competitivo Y luego Presumiblemente Dicen aquí Presumiblemente Celebi Va a venir también Con 5 DVs Pero bueno Como creo que Hay que hacer glitches Y demás No sé si se van a poder Intercambiar Etcétera Así que No creo que sea muy importante Luego Los Eps ¿Cómo van a venir los Eps? Pues aquí Clarísimamente White away ¿Vale? Simplemente van a ser barridos Por muchos Eps que tenga Da igual O sea Va a pasarse con 0 Eps De hecho Ni tan siquiera recuerdo Si había EVs En segunda generación Yo pienso que no Pero el caso es que En séptima vais a tener 0 Eps Vais a tener que entrenarlos Desde el principio Ya sabéis que los EVs Aparte de que tengo vídeo Como entrenarlos En Sol y Luna y demás Es un valor que tiene el Pokémon Que podéis entrenar Entre 0 Y 510 Como máximo Teniendo 252 De máximo En una estadística En concreto ¿Vale? Eso es importante Los EVs Y luego El otro punto Importantísimo Es la naturaleza La naturaleza Que ya sabéis Que se introdujeron En tercera generación Por lo tanto Como en segunda No hay ningún tipo De naturaleza El juego se va A basar En un ratio Para calcular La naturaleza Y es aquí Lo importante ¿Vale? Si queréis Que un determinado Pokémon Vuestro Por ejemplo Queréis que pasar Un Machamp Que da igual Que no tenga fisura Lo que sea Da igual Vamos a poner Ejemplo de Machamp Y lo queréis Que sea firme Que sea Adamant Pues bien Os tiene que dar La experiencia Actual Que tenga ese Pokémon Tenéis que ver La experiencia Que tiene vuestro Machamp Por ejemplo Y la dividís Entre 25 Os va a dar Un resto Pues bien Ese resto Ese resto Sí Ese resto Tiene que ser 3 Para que salga De naturaleza firme ¿Vale? Esto va con este módulo Va de esta manera Cogéis la experiencia De vuestro Pokémon Imaginaos que tiene Experiencia 25 Para que salga justo 25 entre 25 Nos da un resto De uno Me parece Así que sería De naturaleza Lonely Pero bueno Hay páginas Para hacer las divisiones Os dan el resto No hace falta hacer la división Ni mentalmente Ni a mano Ni nada Ponéis en Google Divisiones con resto Y ya está Ponéis la experiencia De vuestro Pokémon En ese momento Y ya vais a saber De que naturaleza Os va a salir En séptima generación Esto es muy importante ¿Vale? Porque evidentemente Una vez os salga Con esa naturaleza Ya no la podéis cambiar Así que Es fundamental Que calculéis La experiencia Y la dividáis Entre 25 Para saber La naturaleza Y hasta aquí Serían todos los detalles Naturalezas Y uves Género Shiny Habilidad Experiencia Stats base O tipos del propio Pokémon Etcétera Espero que os haya servido Espero también Que compartáis el vídeo Cualquier duda Ya sabéis Para algo está en los comentarios Mi Twitter es Afrodita Y un bajo PKM Y espero también Que me ayudéis vosotros A mí compartiendo el vídeo Os lo agradeceré Muchísimo Y si me seguís también En Twitter Para participar en mi canal Pues también Os daré muchísimo Las gracias Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Os mando un saludo Y un abrazo enorme A todos vosotros Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!